Tiene muchísima guasa y muchísimo chunga que alguien condenado por el secuestro del empresario Emiliano Revilla diga ahora que lo de la agresión a unos guardias civiles en Alsasua fue una simple pelea de barra de barra. Esta afirmación la ha hecho ni más ni menos, insisto, una de las personas que estuvo implicada en el secuestro de ese empresario, Emiliano Revilla. Este sujeto responde al nombre de Gonzalo Boye, editor de una revista satírica, de satírica, claro, ojo, siempre el humor si es para masacrar a una cierta tendencia ideológica, la de la derecha, claro. Este señor Gonzalo Boye es el autor de tal insigne Perla. El señor Boye, que en cualquier otro país estaría poco menos que en el ostracismo, aquí el tipo alardea, va luciéndose por los minguitorios públicos, y encima todavía se permite el hecho de ir dando carnets sobre quién es respetable y quién no es respetable. El primero que aquí no es respetable es usted, señor Gonzalo Boye. En primer punto, porque usted ha pertenecido, ha estado vinculado a la banda terrorista ETA. Segundo, porque usted no ha pedido perdón por ese acto execrable. Y en tercer lugar, porque usted sería el primero que tendría que estar condenado precisamente por ensalzamiento del terrorismo, y sobre todo por estar, señor Boye, por estar despreciando día tras día a las víctimas del terrorismo. Pero claro, esto es España. Y mientras usted tenga el respaldo de eldiario.es, de la Sexta, de Público y de otros medios de comunicación afines, evidentemente no nos lo vamos a quitar a usted de aquí de encima.